Otra vez vio a tu novio Y no se le ha quitado Ese modal tan feo Hoy hablaré de una mujer Creo que no me supera Y se me desespera Tan solo de pensar Que yo soy mejor y que él Aunque él sea el novio y yo tuve Y se me da coraje Lo que él anda diciendo Y se cayó en tu vida No fue nada importante Creo que no le has contado Todo lo de nosotros Porque si lo supiera No anduviera ladre y ladre Pobre perro Nada sabe Solo porque soy hombre Yo no quise decirle Pero ya estuvo bueno El amor no es juego Bájale su velo Anda por favor Dile que conmigo cerraba Los ojos por excitación Ay dile que con él lo encierra Solamente pa' pensar que soy yo Dile que no me has olvidado Y que probablemente Nunca lo vas a hacer Ay dile que conmigo primero Tú pintaste la cama Y te hiciste mujer Dile que yo no soy cualquiera Y el día que yo quiero Y el de poner los pernos Más grandes que Lucifer Y así suena Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Solo porque soy hombre Yo no quise decirle Pero ya estuvo bueno El amor no es juego Bájale su velo Anda por favor Y dile Dile que conmigo cerraba Los ojos por excitación Ay dile que con él lo encierra Solamente pa' pensar que soy yo Dile que no me has olvidado Y que probablemente Nunca lo vas a hacer Ay dile Que conmigo primero Tú pintaste la cama Y te hiciste mujer Dile Que yo no soy cualquiera Y el día que yo quiera Y el de poner los pernos Más grandes que Lucifer Más media Más Slowly Más 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 Gracias por ver el video.